1. Carnes trituradas, tiburón de onyx, pelícano en su salsa, en su volantín de alas y cristal, cactus bebido, muérdago de espina, cuerpos hinchados como moluscos buscando en el fondo del mar, el cielo de la boca que es su vientre. 2. Ah, mi morenita cae, cae hasta el fondo de los pelos del mar, busca tu sueño, cae, busca tu molusco hambriento a siete manos, ah, mi morenita entiento y de cristal flaquita por las acuosas noches sin harina, sin más sal que el salitre que es vaho de la sal cuando sal muera, cuando sal moneda que exilia y provoca podrirse a la carne de tan poca. Cae, caspa de carne cae, ras en la cresta de las olas, marea en marea, morenita, cae, cae, cae y dale de comer a todo pez. 3. El aire falta, va faltando y continúa el viaje hacia la ciudad ilegal al fondo de los mares. Indocumentado el alveolo explota en canción de melancolía. El aire va faltando, pero ¿cuál la diferencia con arriba? Si arriba falta todo lo demás, lo demás para el caldero y para el pecho, lo de para los bolsillos y los ojos fríos y callosos de tanto andar, esperando. Falta el aire, falta, va faltando. Entre las algas brillan unas lucecitas, quizá hallala al fondo sobre lo que aquí asfixia. Quizá allá al fondo sobre lo que aquí asfixia.